Grupo Cero Televisión Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología del Día a Día Un taller de psicoanálisis para todos Y hoy vamos a hablar de... Pues de un tema que ya venimos tratando y que es muy interesante Pero que queremos matizar una cosa que es la novedad del psicoanálisis Y es que el inconsciente habla Claro, habla, porque es la parte más importante de nuestro psiquismo De nuestra personalidad, que no se puede negar Aunque muchas personas viven como si no tuvieran inconsciente Como si no fueran inconscientes Pero claro, el inconsciente es más fuerte que eso El inconsciente se impone y habla Claro, estamos como muy centrados en querer averiguar Cómo podemos transformar nuestra vida desde la conciencia Haciendo cosas, ¿no? Todos los pacientes llegan y te preguntan Por favor, pero dígame qué hago, qué hago Pero no me dice qué tengo que hacer Por favor, deme algún consejo, alguna pauta ¿Qué tengo que modificar? Claro, es tan complejo poder entender Que no se trata de ningún esfuerzo consciente Sino que es del trabajo psicoanalítico En la consulta A través de lo que voy diciendo Voy transformando mi propio psiquismo ¿No? A través, por supuesto, de la intervención del psicoanalista Con la interpretación psicoanalítica Porque el inconsciente siempre habla Se expresa Va a poner en palabras o en actos Lo que le pasa Claro, y es muy importante esto Porque hay un exceso de... Se le da mucha importancia a la conciencia, ¿no? Muchísima Hay un libro ahora que han sacado, Dios mío Bueno, toma de conciencia Ser consciente Como si la conciencia fuese verídica Como si la conciencia nos estuviese diciendo alguna verdad Cuando todo lo que nos llega a través de la conciencia Está deformado Ya es encubridor Ha pasado... Lo que llega a la conciencia Ha tenido que pasar por diferentes aduanas Claro ¿Vale? Desde el inconsciente a la conciencia Hay diferentes, digamos... Censuras Censuras, ¿no? Que ese contenido inconsciente Tiene que saltar ¿Y cómo la salta? Deformándose Y eso con respecto a lo que llega del interior del aparato Pero incluso lo que llega del exterior del aparato De la realidad También está distorsionado También está distorsionado Ese ejemplo que nos pone Menaza De si el sol ¿No? Uno ve el sol Que sale por el este Y se pone por el oeste Y entonces piensas que es el sol el que gira alrededor de la tierra Si te guías por lo que percibes Por tu conciencia Cuando en realidad la teoría La ciencia nos dice que no Que es la tierra la que gira alrededor del sol Exactamente Entonces vemos que lo que percibimos Lo que nos llega a través de la conciencia De eso que estamos tan plenamente seguros de ello Porque lo hemos visto Porque lo hemos oído Porque lo hemos sentido Realmente es engañoso Claro, porque la conciencia es un órgano de percepción ¿Vale? Y encima percibe también desde lo inconsciente Claro, también Según el deseo de cada quien Claro Digo, para cual Hay siete personas que están viendo un espectáculo Y para cada una de ellas va a ser un espectáculo distinto Dependiendo de todo su psiquismo De toda su vida De toda su elaboración mental De su realidad psíquica Si después de este taller Preguntamos a cada uno de ustedes Que ha escuchado Vamos a ver que es diferente Que cada uno escuche una cosa Y si le permitimos hablar Vamos a ver que eso que escucho Tiene que ver con lo que le pasa Claro Uno se queda con la mirada De que le puso uno al otro Otro se queda con una frase Otro se queda con lo Cada uno con lo que está Con En juego en él ¿No? Digo En cada momento estamos en una situación psíquica diferente Entonces Lo que se está jugando en mí En ese momento Es lo que captura de la realidad ¿No? Al final Por ejemplo Me quedo embarazada O voy a Tengo deseos de ser madre Y no veo nada más Que carritos de bebés Y embarazadas por la calle ¿No? ¿Dónde está puesto mi deseo? Desde ahí miro Claro Pero es por interpretación Esto es siempre por interpretación Nunca es antes Pero el deseo, claro Es inconsciente Por eso decimos que es por interpretación Uno se da cuenta de que Siente celos Por ejemplo Padece celos ¿No? Sufre con sus celos Pero No puede dar cuenta No puede decir El porqué de sus celos Hasta que no se lo interpreta En el psicoanálisis Claro ¿Qué sentido tienen esos celos? Que tiene que ver con un deseo ¿No? Con un deseo sexual O un deseo erótico Pero eso Si no te lo interpretan Lo único que haces es Padecer Sufrir Pero el inconsciente Está hablando De manera disfrazada ¿No? En forma de celos Cuando en realidad son deseos Que no toleras Claro Que no aceptas en ti Y entonces aparecen manifestados En forma de celos Claro ¿No? Claro Pero también en esa percepción Que estamos diciendo Lo que percibimos del exterior También está implicado El deseo de uno Aunque Como hemos dicho Solamente se puede interpretar después En el ejemplo de la embarazada Por ejemplo Llegó a sesión Ay no No sé qué me pasa Pero me he cruzado con tres embarazadas He visto no sé qué Y a lo mejor ahí Nos pueden interpretar El deseo de A lo mejor usted Es que está pensando En ser mamá O en quedarse embarazada ¿No? Alguna idea Que yo no percibo En mi conciencia Desde mí Pero que me está pasando ¿No? Psíquicamente Está actuando sobre mí O es una teoría sexual infantil Acerca de De dónde vienen los niños ¿No? Que está trabajando ¿No? Y se manifiesta en un sueño Se manifiesta En la percepción En lo que dice que ve En cada uno Será algo diferente Dependiendo de lo que diga En la frase Claro Claro Porque Cuando decimos que habla Habla Individualmente No hay un inconsciente Colectivo Eso no existe No existe Eso es una desviación Es una desviación Del psicoanálisis ¿Vale? Entonces Cada uno tiene que construir Su inconsciente Claro A través de lo que dice Porque el inconsciente Está en los libros Está en la teoría Está en los textos Freud lo describió Cómo funciona Cuáles son sus peculiaridades Sus características Que no tiene tiempo Que no existe la contradicción En el inconsciente Que no juzga Que no calcula Pero después Fulano de tal En su psicoanálisis Tiene que construir Su propio inconsciente Claro Se lo tienen que interpretar Una cosa es la teoría Y después es Cada uno Cómo le pasa Eso que la teoría Nos indica De cómo funciona El aparato psíquico ¿No? Claro Que no se puede Sin trabajo Ya sabemos Que la categoría Central de nuestro Aparato psíquico Y de nuestra vida Es el trabajo Cuando nos queremos Ahorrar un trabajo Eso sale muy caro Sale muy caro Siempre Exactamente Claro Muy costoso Hay que Dejarse trabajar Por las teorías Las teorías Importantes De la humanidad ¿No? No dejarse trabajar Ni por los sentimientos Ni por los afectos Ni por la neurosis Ni por la neurosis Claro Porque cuando uno No trabaja Para su salud Es que esto es muy Muy Revelador Porque cuando Siempre trabajamos Siempre hacemos un trabajo Si no trabajas Para tu salud Te agarra la enfermedad Y trabaja ella Trabaja para Bueno Y tú Y te pone a trabajar Para ella Y te pone a trabajar Para ella Claro Exactamente ¿No? Si no trabajas En un trabajo productivo ¿Qué pasa? Te agarran los camellos Y te ponen a A consumir A trabajar para ellos ¿No? Te agarran los pares Y te hacen alcohólico Te agarran Es decir Que uno tiene que ir tomando También decisiones Hacia dónde quiere enfocar su vida Y qué quiere hacer Con su Con su energía No existe No hacer Para el ser humano Siempre hay un hacer Aunque sea sórdido Aunque sea Enfermizo Aunque sea Loco Da igual Siempre hay un hacer Bueno Y el que hace Es el inconsciente ¿No? Claro Esa energía Con la que se hace Proviene del inconsciente Pero que es la misma energía Que se puede sublimar Y se puede hacer con ella Otras cosas Socialmente más valorables Claro Por eso decimos Que siempre habla El inconsciente El inconsciente está ahí Para ser escuchado Por un psicoanalista Porque lógicamente Otro ser humano Que no tiene Una formación psicoanalítica Un amigo No puede escuchar En lo que dices Lo que te pasa realmente Porque muchas veces Incluso a veces Vamos a hablar con un amigo Ay es que me pasa esto Tal no sé qué Y el amigo Nos quiere ayudar Nos quiere aconsejar Y uno se molesta Porque es que No quiero ser ayudado No quiero ser aconsejado Quiero hablar Claro Bueno y a veces Es el propio amigo Que escucha El que padece Las consecuencias negativas De eso ¿No? Porque también uno va Vamos a psicoanalizando Por la calle Con todo el mundo Que así le va Claro después ¿No? Porque Y además El que le escucha Padece Esos efectos negativos De escuchar Así Sin ninguna protección ¿No? Entonces El inconsciente Habla Claro que la protección Para el psicoanalista Es poder hablar Con otro psicoanalista Mayor Psicoanalizarse a su vez Y pagar por su psicoanalisis Y que le paguen por el trabajo Y por la formación ¿No? Claro O sea Está arreglado Es una estructura El psicoanálisis Es una cosa muy compleja No es un psicoanalista Que escucha Es la formación De ese psicoanalista Es su integración En una escuela Donde hay mayores Donde hay iguales Donde hay menores Son los textos De 50 años De Bueno Los de Freud De 120 años De existencia Desde que nace El psicoanálisis Es una cosa muy compleja El psicoanálisis Y que no se puede hacer Salvajemente ¿No? Como a veces Las personas Quieren ir por la calle Dicen Yo me auto-psicoanalizo Y agarro a los amigos Y les empiezo A hablar El caso es que Ese inconsciente Del que estamos hablando Tiene que ver Con deseos sexuales Infantiles Y reprimidos Que esto también Es muy importante Destacarlo Porque si no Uno piensa ¿Qué es eso El inconsciente? Una cosa mística Una cosa de conexión Con el universo No, no Estamos hablando De esas cosas De nuestra primera infancia Sexuales Que fueron reprimidas Vividas por todos Claro Por las que todo el mundo Ha pasado Y que hay que pasar Que no se puede escapar A pasar por ahí No se puede escapar A ser humano Claro No puedes dejar De ser un ser humano Claro Aunque lo intenten Algunas personas Que intentan negar Incluso Cada uno de nosotros Dos segunditos al día Intentamos Escaparnos ¿No? Porque no hay Todo el tiempo La patología No existe Todo el tiempo Dentro de una persona No puede ser loco Y la salud Tampoco Y la salud tampoco Digo Que esos mecanismos De la represión De la forclusión Son mecanismos Del aparato Son mecanismos Del aparato Y a veces uno Alucina O a veces uno Se pone un poco histérico O es un poco perverso Perverso O obsesivo Claro Pero eso forma parte Son tendencias Son tendencias Normalidad Forma parte de la normalidad El problema es que eso En cantidad Se exagere Y acabe siendo Una enfermedad Una patología ¿No? Porque cualquiera Se puede enfermar Psíquicamente hablando En un momento determinado Aunque tampoco Es necesario Enfermarse Para psicoanalizarse No Para llegar a un psicoanalista Simplemente Hay que levantar el teléfono Y llamar No hace falta Esperar A tener un drama familiar Una ruina económica Una enfermedad Una enfermedad mortal No Claro Y el inconsciente Habla Habla siempre Habla a través de los síntomas A través de la enfermedad Cuando no le hemos dejado hablar Libremente En el diván Habla en los sueños Habla en los lapsus Habla Habla en todo lo que nos pasa En la vida cotidiana Oye me he tropezado Y me he caído Ahora he ido a mi casa He intentado abrir la puerta Con otra llave Que no correspondía Me olvidé de esa cita Tan importante Que tenía Pero Claro Virginia Pero habla 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 Si alguien le escucha Claro Si no No habla Si no Simplemente se padece Se padece Exactamente Porque habla Ante la presencia De un psicoanalista Que lo haga el paciente Y le cuenta Ah no Me pasó esto El otro día Me dolía esto Justamente cuando tenía Que ir a esto Yo que sé Cosas así Pero Si no está La presencia De un psicoanalista No habla Claro No habla Es en ese acto Donde se produce Esa conversación ¿No? Claro Y sobre todo Es con la interpretación Cuando ya le ponemos Palabras Exacto Al inconsciente Esto es lo que te pasa Interpretación Y esa es la verdad Del sujeto No tanto lo que pasa afuera No Sino lo que se interpreta En su psicoanálisis Eso va siendo su historia De deseo Claro Porque la verdad No existe Que siempre estamos empeñados En la Vamos a buscar la verdad Porque la verdad Y cuál es la verdad Y no sé qué De la verdad La verdad no existe Se construye también Es una producción Y aparte Lo que es verdad Hoy Mañana puede No sé ¿Verdad? Dura poco Dura poco Es efímera Es una cadena De verdad Claro Es una construcción De verdad Es como el que está Construyendo un edificio Claro Es como Vives una vida verdadera O no O vives una vida De fachada La vida verdadera Sería esa Que pasa por la palabra Que se va interpretando Que es con otro No es tú solo Con tu fantasía Sino que Compartes con otro Con otro Que puede escuchar Lo que te pasa Claro Con un profesional Con un psicoanalista Claro Claro Porque luego también Hay otros profesionales Que trabajan Como decíamos A nivel de la conciencia Es decir Alguna ayuda Proporciona Por supuesto Digo Que también Me es mejor hablar Con un psicólogo Conductista Que hablar con la mamá ¿No? Porque alguna Alguna noción Tiene nociones Y te puede dar frases Pero No No va a producir Ese deseo inconsciente ¿No? Porque también hay una negación Del inconsciente En ellos mismos Porque si un profesional No se psicoanaliza Tampoco Tampoco puede Ayudar a otro A producir su inconsciente No puede interpretar Las cosas inconscientes Que le suceden a otro Es fundamental El psicoanálisis Del profesional Que escucha Sí Es fundamental Es que esto Es lo más importante Por eso nos detenemos Porque La diferencia Entre Una construcción De salud Y una construcción Para cualquier otro lugar Tiene que ver Con Que la formación Y el profesional Esté En constante Movimiento En constante En constante Psicoanálisis En formación En cuidado Si uno no se cuida Esto no es como Yo que sé Un cardiólogo Que tenga un problema cardíaco Puede atender A pacientes Con problemas cardíacos Pero un psicoanalista Un profesional En la psicología Que no tiene Su psique Bien psicoanalizada No puede No puede atender No puede psicoanalizar A otra persona No puede Porque se Le hace como pantalla Le opaca Sus propios prejuicios Sus propios complejos Le pasa No le llaman No le llaman A los pacientes O le llaman Vienen Y no se quedan Cosas así ¿No? Digo Que eso pasa mucho También ¿No? Dice Es que yo tengo Viene mucha gente Pero no se queda O no me llama nadie O va haciendo pacientes Todos iguales A sí mismo Ah sí Bueno Eso es sometimiento Eso no Claro Va sometiendo a los pacientes Los hace igual Su propio complejo personal Es el que se impone Y bueno Hay muchos que tienen Muchos pacientes Pero porque también Hay mucha gente Que no se quiere psicoanalizar Es decir Que va pero para Para no saber realmente Claro De sí mismo Para seguir manteniendo La fachada Claro No todo el mundo Quiere psicoanalizarse No todo el mundo Quiere abordar Su verdad Construir su verdad Que también Psicoanalizarse Es una construcción Claro Que se hace En el propio tratamiento Al principio Uno no quiere psicoanalizarse Viene a curarse Claro Viene porque ya no Aguanta más Y se cura A que me solucione El psicoanalista Los problemas A que me diga Lo que tengo que hacer Claro A ver doctor ¿En cuánto tiempo Me soluciona usted esto? Ya la frase Tiene delito Porque es que claro El que lo tiene Que solucionar Es él Claro Y además Todos los síntomas Son para tapar algo Que no quiere ver Si hemos dicho Que el inconsciente Habla Y cuando no le dejamos Hablar libremente Habla a través De los síntomas Entonces es porque No quiere saber De eso No quiere ver eso Que tiene que ver Con nuestra verdad humana También Con verdades Que nos pasan a todos Entonces claro También decir Es el psicoanalista El que me lo tiene que resolver Es el psicólogo El que me lo tiene que resolver Para no ver Que el ser humano Tiene que hacer un trabajo Igual que también Un psicoanalista Que le diga Que le va a resolver Al paciente Digo Es para desconfiar ¿No? Porque es que Es como Una cosa engañosa Porque realmente Vamos a ver Si usted quiere Psicoanalizarse Claro Si usted quiere resolver algo Lo que me pide Que yo lo resuelva Vamos a ver Donde está puesto Su deseo Porque si no Que esto no es magia Que es trabajo ¿Vale? Hemos dicho Es trabajo Trabajo Todo el tiempo El psicoanalista No tiene ninguna Varenta mágica Que hace que el paciente Se cure Por Yo que sé Si por magia Pero claro El pensamiento mágico Animista Está muy presente También Claro Por eso Es importante El psicoanalisis Es un método científico Estamos dentro De un pensamiento Científico Nada Absolutamente Nada En lo que pasa Es al azar Claro Nada Exacto ¿No? Aunque el azar Este incluido Bueno, sí El azar existe ¿No? La suerte Es que el psicoanalisis Incluye todo lo que le pasa Al humano Hasta el azar ¿No? Hasta el pensamiento mítico Todo Todo Mágico Animista Claro Porque el psicoanálisis Lee todo eso Nos lee Como seres humanos Y eso son Fases de nuestro desarrollo Filogenético Y ontogenético Por el que hemos atravesado Esos tipos de pensamiento El mágico El religioso Todos Pero claro También Y nuevamente Uno tiene que hacer Un trabajo Para llegar Al pensamiento Científico No nacemos Con el pensamiento Científico Ya Se produce Con un trabajo Con un estudio Es el más alejado Al ideológico ¿No? Claro Al que se transmite A través de La leche materna Que ese es el pensamiento Ideológico Ideológico Que además Ideología dominante Que niega también El inconsciente Que habiendo sido producido Ya el concepto de inconsciente Hace un siglo Y habiendo producido Tantas transformaciones En la realidad Sigue Negándolo ¿No? Diciendo El psicoanálisis No es científico ¿El psicoanálisis? No Me dejó guiar Por el pensamiento De mi mamá El otro día Una persona me decía No Si yo he estado En otro tratamiento Lo que pasa Que a mi mamá No le gustaba Entonces Claro La desconfianza De la madre Estaba también En la desconfianza Del paciente Hablando Claro ¿Usted va a seguir Haciendo lo que le dice Su mamá? ¿O va a empezar A psicoanalizarse? Claro Claro Que el inconsciente Habla También en esa frase Está hablando El inconsciente Claro Cuando dice El paciente No vaya usted A creer doctor Que la mujer del sueño Es mi madre Claro Es mi madre La mujer del sueño Claro Que el vínculo Entre la mamá Y el niño Niña Es tan estrecho Y tan fuerte Y tan importante Que Con 80 años Seguimos en ese vínculo Sí, sí Puede ser ¿Cómo no lo vamos A psicoanalizar? Claro Hombre Conviene 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 Psicoanalizar ¿Por qué? ¿Por qué conviene? Virginia Porque En las relaciones familiares No está el mundo Pero en el mundo Sí está la familia Exacto Entonces Mejor acceder al mundo ¿Para qué? Para poder sumar A las relaciones familiares Otras relaciones laborales De pareja De amigos Con la pintura Con la lectura Con otros científicos Claro Pero bueno Eso ya supone Un trabajo Pues crecer Mandar ¿No? Hacerse Hacerse grande Y no quedarse así Chiquitito Claro Ahí Pero Decisión Decisión Personal De cada uno Eso Le contamos Me encanta Me encanta El gobierno ¿No? Como dijo Con la vacuna Es una decisión personal Suconalizarse también Claro No se puede obligar a nadie No No Ni tampoco se puede Recomendar Es Haciéndolo yo La gente se da cuenta Y dice Fíjate ¿Qué estar haciendo? ¿Qué estar haciendo? Y un día van y me preguntan Ah no Me seco a nadie Y dice Yo también quiero eso Claro Porque por mucho que lo recomiendes Es que te da igual El otro no está Si no está No está Es como cuando al niño le cuentas Cómo Cómo Nacen los niños Cómo se hacen los niños Si no está preparado todavía No lo vas a poder escuchar Bueno Bueno Muchísimas gracias a todos Volvemos el próximo viernes Que será el último taller De la temporada Antes de las vacaciones Y nos encontramos de nuevo Para desearnos Feliz verano Claro Porque la interrupción Es necesaria Porque somos seres humanos Y gozamos de la vida Y las vacaciones Forman parte de la vida Eso es Vale Muy bien Que bien Virginia Chao a todos Chao Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Chao Team Coe CC por Antarctica Films Argentina